Mi gente, esto es la verdad muy pero muy importante en inglés y es como conjugar el verbo go en inglés. Pero ahora lo voy a hacer un poquito diferente porque en los videos pasados simplemente decía la palabra y cómo lo pronunciaba. Pero ahora lo voy a escribir porque yo sé que a muchos de ustedes les gusta que yo escriba la pronunciación para que ustedes puedan o intenten pronunciar la palabra. Así que mi gente, mil gracias por todo y comencemos con este video. Y la primera palabra es yo voy. ¿Cómo se dice yo voy en inglés? Se dice I go. I go. I go. Yo voy. Pero ahora, ¿cómo se dice yo fui en inglés? La palabra yo fui en inglés se dice I went. I went. I went. Con al final went. I went. Yo fui. ¿Cómo se dice yo iré en inglés? Yo iré se dice I will go. I will go. I will go. Yo iré. Y muy importante. ¿Cómo se dice yo he ido en inglés? Yo he ido en inglés. Se dice, se dice I have gone. I have gone. I have gone. Pero ahora, pero ahora, ¿cómo se dice yo había ido? Yo había ido en inglés. Se dice I had gone. I had gone. I had gone. So, la diferencia es con la palabra had. Had. I had gone. Y listo. Esta palabra es muy importante porque es muy usada en inglés. ¿Cómo se dice la palabra o la frase yo voy a ir en inglés? Yo voy a ir en inglés se dice I am going to go. I am going to go. I am going to go. Una de las más comunes en inglés, yo quiero ir. ¿Cómo se dice yo quiero ir en inglés? Se dice I want to go. I, que soy yo, I want to go. I want to go. I want to go. Fácil. Y por último, yo no fui. ¿Cómo se dice yo no fui en inglés? I didn't go. Yo sé que es un poquito difícil de pronunciarla, pero es didn't. I didn't go. Yo no fui. I didn't go. Bueno, mi gente, eso ha sido todo por ahora. Si le costó este video, recuerda de dejar su super like y un comentario para ver qué clase de video hacemos en el futuro. Así que mi gente, gracias por ver el video hasta el final. Lo aprecio de todo corazón. Gracias por todo el apoyo y nos vemos en la próxima. Así que, chao.